Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi teléfono y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir Y en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tú me dejaste en celo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo, ¿por qué? Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no está igual Una herida que sí es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gasté mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Porque Fue una mala idea eso de buscarte De solicitarte que vuelvas conmigo Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme herido El problema es mío Porque lo di todo Y queda muy claro que en tu vida soy No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Ni mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro La mejor solución La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Ni mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro No te darán un premio por herirme Solo tú provocas un suspiro Y me haces verte en cada lado que yo miro Solo tú conviertes lo imposible en realidad Eres mi necesidad Solo tú me llenas los vacíos Y hace cuantas vidas yo te habría elegido Porque tú esa pregunta fácil es de responder Porque yo te estaba amando incluso antes de nacer Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo, sin exagerarlo Desde que te miré Es calibre cincuenta chiquitita Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo, sin exagerarlo Desde que te miré Que eres todo, sin exagerarlo Es a esos lugares que nadie jamás llegó Pero tú te encontrarás se llena de ti mi piel Es una mujer que nadie jamás llegó Como te quedas sin exagerarlo Y por qué realmente es mantener esa cosa Y por qué más or Haters Cuando te 17発 Todo, sin exagerarlo Y por qué bien ¿Cómo no voy a quererte? Después de todo lo que has hecho Te miré y me dije aquí Voy a quedarme los sospechos Y no me equivoqué Tu forma de ser Y cómo sonríes Sin exagerarte No serías tan perfecta Ni mandándote hacer Y cómo no voy a quererte Si llenas de vida mi vida La misma que antes que llegaras La había dado por perdida Me conozco bien Y te pienso amar Una eternidad Y cómo no voy a cuidarte Si eres todo lo que tengo Cómo no voy a admirarte Con tan buenos sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Es calibre 50 chiquitita Y cómo no voy a quererte 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 Sentimientos Sentimientos Gracias a Dios que estás aquí Y te agradezco tanto Que a pesar de todos Mis errores y defectos Me sigas eligiendo a mí Y cómo no voy a quererte 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 Y cómo no voy a quererte